Vanidad de las cosas del mundo y elogio de la mujer Dícenos Salomón, y dice verdad, que las cosas del mundo todas son vanidad. Todas perecederas que se van con la edad, salvo el amor de Dios, todas son liviandad. Cuando vi que la dama estaba tan cambiada, Querer si no me quieren, dije, es buena bobada, Contestar si no llaman, es simpleza probada, Apártome también, si ella está retirada. Bien sabe Dios, que a esta y a cuantas damas vi, Siempre supe apreciarlas y siempre las serví, Si no pude agradarlas, nunca las ofendí, De la mujer honesta, siempre bien escribí. Muy villano sería, y muy torpe Pallés, Si de la mujer noble hablase de traves, Pues en mujer losana, placentera y cortés, Reside el bien del mundo, y todos placeres. Si, después de crear el hombre, Dios supiera que la mujer sería su mal, No se la diera, creada de su carne, y como compañera. Si para bien no fuera, tan noble no saliera. Si no quisiese bien el hombre a la mujer, El amor no podría tantos presos tener. Por muy santo o muy santa que se suponga ser, Nadie sin compañía quiere permanecer. Hay un refrán que afirma lo que yo os digo ahora, Un ave, si está sola, ni bien canta, ni llora. El mastil, sin la vela, no puede ir a toda hora. La versa, con el agua de la noria, mejora. Segunda dama, La casquivana cruz cruzada, Que se fue con el mensajero. Yo, como estaba solo, sin tener compañía, Codiciaba la que otro para sí mantenía. Eché al ojo a una dama, no santa yo sentía, Y cruciaba por ella, que de otra era baldía. Y como así las cosas, yo con ella no hablaba, Puse de mensajero, por ver si la ablandaba, A un compañero mío, buena ayuda me daba. Él se comió la carne, en tanto yo rumiaba. Hice con el disgusto esta copla casurra, Si una dama la oyere en su enojo, no incurra, Pues debiera llamarme necio, cual bestia burra, Si de tan gran escarnio, yo no trovase a burla. Mis ojos no verán luz, pues perdida he a cruz, Cruz cruzada panadera, quise para compañera, Senda creí carretera, como si fuera andaluz. Con una embajada mía, mandé a Fernando García, Le rindiese pleitesía, y me sirviese de dux. Dijo, lo haría de grado, de cruz, llegó a ser amado, Me obligó a rumiar salvado, y él se comió el pan más duz. Le ofreció por mi consejo, mi trigo, Que ya era añejo, y él le regaló un conejo. El traidor, falso, marfuz, Dios confunda al mensajero, tan astuto y tan ligero. Dios no ayude al conejero, que la casa no me aduz. Cuando la cruz veía, yo siempre me humillaba, Me santigaba siempre cuando me la encontraba. Mi amigo, más de cerca, la cruz adoraba. Traición en tal cruzada, yo no me resalaba. Del escolar goloso, rival de mi cucaña, Escribí esta copla, que no os parezca extraña, Pues ni antes ni después encontré yo en España, Nadie que me jugase una burla tamaña. De la constelación y del planeta bajo cuyo influjo nace cada hombre. Veracidad de la astrología. Los astrólogos sientan en el razonamiento sobre la astrología este conocimiento. Todo hombre que nace desde su nacimiento, Bajo un signo respira hasta el último aliento. Lo dice Ptolomeo y lo dice Platón. Otros muchos maestros tienen esta opinión, Que según sea el signo y la constelación del que nace, Así luego es su vida y sus hechos son. Muchos hay que desean seguir la clarecía, Estudian mucho tiempo, gastan en gran cuantía, Y al cabo saben poco, pues su bado les guía, No pueden combatir contra la astrología. Otros frailes se hacen para salvar sus almas, Otros quieren por fuerza ejercitar las armas, Otros sirven señores con sus manos en trambas, Pero muchos fracasan donde en tierra de palmas. No perseveran frailes ni se hacen caballeros, Ni de sus amos logran mercedes ni dinero. Pues, si tal acontece, Estimo verdaderos, según naturaleza, A aquellos estrelleros. Para mostrar lo cierto de pronósticos tales, Os contaré el juicio de cinco naturales, Que juzgaron a un niño por seguras señales, Y predijeron luego fuertes y graves males. Érase un rey de moros, Alcaraz nombre había. Nacióle un hijo bello, único que tenía. Mandó venir los sabios, Preguntarles quería el signo y el planeta del hijo que nacía. Entre los estrelleros que vinieron a ver, Cinco de ellos había de cumplido saber, Al conocer el día en que hubo de nacer, Un maestro sentencia, Apedreado ha de ser. Juzgó el segundo y dijo, Este ha de ser quemado. Dijo el tercero, El niño ha de ser despeñado. Dijo el cuarto, El infante habrá de ser colgado. Y dijo el quinto, En el agua perecerá ahogado. Al ver el rey que había juicios no acordados, Mandó que los maestros fuesen encarcelados. Los hizo meter presos en sitios apartados. Estimó sus juicios como engaños probados. Una vez ya el infante, a buena edad llegado, A su padre pidió que le fuese otorgado, De ir a correr monte, Cazar algún venado. El rey le respondió, Aprobando de grado. Tuvieron día claro, Al salir a cazar. Ya llegados al monte, Se empezó a levantar, Repentino nublado, Comenzó a granizar. Pasado poco tiempo, Ya era a pedrear. Acordándose el hallo de aquello que juzgaron, Los sabios estrelleros que helado examinaron, Señor dijo, Guardaos, Por si los que estudiaron vuestro signo, Dijeron la verdad y acertaron. Pensaron enseguida, ¿Dónde se guarecer? Más, Como en todo caso tiene que suceder, Que lo que Dios ordena, Como tiene que ser, Siguiendo el normal curso, No se puede torcer. En el medio del pedrisco, El infante aguijó, Cuando pasaba un puente, Un gran rayo cayó, Horadándose el puente, Allí se despeñó, En un árbol del río, De sus ropas colgó. Estando así colgado, Donde todos lo vieron, Que se ahogase en el agua, Evitar no pudieron, Las cinco predicciones, Todas bien se cumplieron, Y los sabios astrólogos, Verdaderos salieron. Tan pronto como el rey, Conoció este pesar, Mandó a los estrelleros, De la prisión soltar. Hizoles mucho bien, Y mandoles usar, Las ciencias de los astros, De las que no hay que dudar. Los astrólogos, Creo, Predicen realmente, Pero Dios, Que creó natura, Y accidente, Puede mudar el rumbo, Y obrar distintamente, Según la fe católica, Yo de esto, Soy creyente. Creer en la natura, No es una mala usanza, Si se confía en Dios, Con muy firme esperanza. Y para que no tengas, En mi desconfianza, Pruébolo brevemente, Con esta semejanza. Es cierto, Que el rey tiene, En su reino, Poder, De dar leyes, Y fueros, Y derechos a ser. Con ellos, Manda libros, Códigos, Componer, Señalando al delito, Que pena, A detener. Ocurre, Que algún hombre, Comete gran traición, Y una ley, Le condena a morir, Con razón, Pero si hay personajes, Que sus, Que sus amigos son, Y ante el rey, Interceden, Consigue su perdón. Otras veces, El hombre, Que el crimen cometió, Al rey, En algún caso, De tal modo sirvió, Que el rey agradecido, A piedad se movió, Y a los yerros pasados, Cumplido, Perdón, Dios. Y si, Aunque por fuera, Por fuera, Tenía que morir, El mismo autor, Del fuero, No quería, No quiere consentir. Le dispensa del fuero, Le permite vivir, Quien puede hacer las leyes, Puede contra ellas ir. También el papa, Puede sus decretales dar, Y manda que sus súbditos, Sus súbditos, Les han de respetar, Más de su cumplimiento, Les puede dispensar, Por gracia, O por servicio, Les puede exceptuar. Vemos, Como a diario, Ocurre esto, De hecho, Pero, A pesar de ello, Las leyes, El derecho, Y aún el fuero escrito, No resulta deshecho, Antes bien, Se confirma, Y con mucho provecho. Así pues, El Señor, Cuando el cielo creó, Puso en él sus señales, Planetas ordenó, Poderes e influencias, A todos otorgó, Pero poder más grande, Para sí reservó. Es decir, Por ayuno, Limosna y oración, Y por servir a Dios, Con mucha contrición, Se deshace el mal signo, Y su constelación. El poder de Dios, Quita toda tribulación. No son los estrelleros, Por tanto mentirosos, Juzgan según natura, Por sus cuentos hermosos. Ellos y sus estudios, Son ciertos, No dudosos, Mas ante Dios, Se humillan, Y no son poderosos. Yo no sé astrología, Ni en ella soy maestro, Ni sé del astrolabio, Mas que voy de cabestro, Mas, Como cada día veo que ocurre esto, Por eso os lo repito, Y también veo acuesto. Bajo el signo de Venus, Muchos nacen en su vida, Es amar a las mujeres, Nunca se les olvida, Trabajan y se afanan, Sin tregua, Sin medida, Y los más no consiguen, La prenda tan querida. En este signo tal, Creo que yo nací, Procuré servir siempre, A las que conocí, El bien que me causaron, No desagradecí, Y muchas serví, Mucho, Y nada conseguí, Puesto que he comprobado, Ser mi tal, Mi destino tal, Es servir a las damas, Mi aspiración total, Aunque comer no pueda, La pera del peral, Al sentarse a la sombra, Es placer comunal. Muchas noblezas, Tienen quien sirve a la mujer, Lo sano y habladores, Y sincero ha de ser, Quien es bueno, No debe a las damas temer, Que si causan pesares, También nos dan placer, Amor hace sutil, A quien es hombre rudo, Convierten en lo cuento, Al que antes era mudo, Quien antes fue cobarde, Después de todo, Después todo lo pudo, Al perezoso obliga, A ser presto y agudo, Al joven le mantiene, En fuerte madurez, Disimula en el viejo, Mucho de su vejez, Hace blanco y hermoso, Al negro como pez, El amor da prestancia, A quien vale una nuez, Aquel que tiene amores, Por muy feo que sea, Y lo mismo su dama, Adorada aunque fea, El uno como el otro, No hay cosa que vea, Que tan bien le parezca, Ni tanto desea, El babieca y el torpe, El necio y el muy pobre, A su amiga parece muy bueno, Y muy rico hombre, Más noble que los otros, Por tanto todo hombre, Cuando pierda un amor, Otro enseguida cobre, Pues aunque este sujeto, A un signo de natura, Igual al del mío, Afirma una escritura, Que buen esfuerzo vence, A la malaventura, Y a toda pera, Verde el tiempo la madura, Una falta le hallo, Al amor poderoso, La cual a vos señoras, Descubrirla no oso, Pero no me toméis por, Decidor medroso, Aquí está, Que el amor, Es un gran mentiroso, Pues según os he dicho, En anterior conseja, Lo torpe con amor, A todo bien semeja, Parece cosa noble, Lo que vale una arveja, Lo que parece no es, Aplica bien la oreja, Si las manzanas, Siempre tuvieran tal sabor, Por dentro, Como tienen por fuera, Buen color, No habría entre las plantas, Fruta de tan valor, Si pudren, Se pudren enseguida, Pero dan buen olor, Lo mismo es el amor, Con su palabra llena, Cualquier cosa, Que diga, Siempre parece buena, No siempre es un cantar, El ruido que suena, Pero advertiros esto, Señoras, No os dé pena, Dicen que la verdad, Rompe las amistades, Pero, Por no decirla, Nacen enemistades, Entended del proverbio, Las sabias claridades, Lisonja de enemigos, No guarda lealtades, Tercera dama, La virtuosa y recogida, Como ya dijo el sabio, Es cosa dura y fuerte, Vencerla a la costumbre, Al lado y a la suerte, La costumbre, Es como otra natura, Ciertamente, Apenas se abandona, Hasta llegar la muerte, Y como es la costumbre, De mancebos usada, Que no le falte nunca, Alguna enamorada, Por tener solas bueno, Del amor con la amada, Busqué una nueva amiga, Una dama encerrada, Mujer de buen linaje, Y de mucha nobleza, Las artes femeniles, Sabe con sutileza, Cuerda, De muy buen seso, No conoce brileza, A otras ya entendidas, Enseña con destreza, Detalle muy apuesta, Y de gesto amorosa, Atrayente, Lozana, Placentera y hermosa, Cortés y mesurada, Alagüeña, Donosa, Graciosa, Mereciente de amor, En toda cosa, Por amor de esta dama, Hice trovas, Cantares, Sembré avena, Loca ribera de lenares, Los refranes antiguos, Resultan ejemplares, Quien arenales siembra, No trilla pegujares, Procurando sacarla, De entre aquellas benditas, Regalos no faltaron, De cosas infinitas, Ni telas, Ni collar, Ni sortija, Ni mintas, Con ellos estas coplas, Que abajo van escritas, No quiso recibirlas, Huyó de la vileza, Me dejó boca abierta, Diciendo, Sin pereza, Los hombres dan muy poco, Por tomar gran riqueza, Devolverlo, Y decirle que comprar, No es largueza, Yo no perderé a Dios, Ni el bello paraíso, Por pecado fugaz, Como sombro de la liso, Que no soy tan sinceso, Para tal compromiso, Quien toma ha de dar algo, Díselo el sabio aviso, Así, La noble dama, Me supo contestar, Pero el perro al ladrón, Cuando entraba a robar, Allí había un mastín, Que comenzó a ladrar, Por robar, El ladrón, Comenzóle a halagar, Medio pan lanzó al perro, Lo traía en la mano, Relleno de cristales, Olfateó el aleno, Y dijo, Mal bocado, No me sería sano, Por el pan de una noche, Perderé cuanto gano, Por el poco alimento, Que ahora comería, No perderé la carne, Y el pan de cada día, Si tu mal pan comiese, Con él me ahogaría, Robarías tranquilo, Yo gran traición haría, Al señor que me cuida, No haré tal falsedad, Entregarte la hacienda, Que dejó a mi lealtad, Tú te aprovecharías, Yo haría gran maldad, Vete de aquí, Ladrón, No quiero tu amistad, Comenzó a ladrar mucho, El mastín leal y fiero, Tanto siguió el ladrón, Que este huyó del granero, Así nos pasó a mí, Y a mi buen mensajero, Con esta mujer cuerda, Y con la otra primero, Fueron dones en balde, Y el que los da, Se humilla, De un modo piensa el vallo, Y de otro quien lo encilla, Abandoné a la dama, Pensé en la frasecilla, Por lo que hayas perdido, No estés mano en mejilla, Pues, Como ya has dicho, De tal manera soy, Que, No sé si es mi sino, O mala traza doy, Pero nunca consigo, El final al que voy, Así a veces, En lucha con el amor, Estoy, De cómo el amor, Visitó al arcipreste, Y de la disputa, Que ambos sostuvieron, Una noche, Sostuve combate peregrino, Pensaba yo en mi suerte, Furioso, Y no de vino, Cuando un hombre alto, Hermoso, Cortésmente a mi vino, Le pregunté quién era, Dijo, Amor, Tu vecino, Con enojo muy grande, Le empecé a denostar, Le dije, Si amor eres, No puedes aquí estar, Eres falso, Embustero, Y ducho de engañar, Salvar no puedes uno, Puedes cien mil matar, Con engaños lisonjas, Y sutiles mentiras, Emponzoñas las lenguas, Envenenas tus viras, Y eres a quien más te sirve a tu flecha, Cuando tiras, Separas de las damas a los hombres, Por iras, Enloquecidos, Trae a muchos tu saber, Les estorbas el sueño, El comer y el beber, Haces a muchos hombres, A tanto, Que a tanto se atreven, Por ti, Que cuerpo y alma, Llegarán a perder, No tienes regla fija, Ni te portas contiento, A veces arrebatas, Con ímpetu violento, A veces poco a poco, Con maestría siento, En cuanto yo te digo, Tú sabes que no miento, Cuando aún aprisionas, No le alivias con nada, Hoy y mañana humillas, Su vida congojada, El que te cree preso, Gemirá, Entumes nada, Y por placer poquillo, Andará gran jornada, Eres tan enconado, Que al que hieres, De golpe no sana medicina, Emplasto ni jarope, No hay hombre recio y fuerte, Que contigo se tope, Que por diestro que sea, No se haga blando y torpe, De como debilitas a todos, Y los dañas, Muchos libros se han hecho, De como los engañas, Con tus muchas salemas, Y con tus males mañas, Siempre vences al fuerte, Se cuenta en tus hazañas, ¿Eras un joven loco? Mancebo y muy valiente, No quería casar con una solamente, Sino con tres mujeres, Tal pensaba su mente, Discutió sobre esto, Con él toda la gente, Su padre con su madre, Y su hermano mayor, Porfiaronle mucho, Que al menos por su amor, Con solo dos se casase, Primero la menor, Y de allí, A un mes cumplido, Tomase a la mayor, Hizose el casamiento, Con esta condición, El primer mes pasado, Alguien le dio razón, De que su otro hermano con una, Más no, Deseaba casarse, A ley y a bendición, Aconsejó el casado, Que tal cosa no hiciese, Que él tenía mujer, Con la que ambos tuviese, Casamiento bastante, Que tal razón le diesen, Y en casarlo con otra, Que no se entrometiese, El labrador honrado, Padre de acuesta y necio, Un molino tenía, Con gran muela de aprecio, El mozo, De soltero, Era tan fuerte y recio, Que frenaba la rueda, Con el pie, Sin esfuerzo, Esta alarde tan grande, Esta gran valentía, Cuando no era casado, Muy legero la hacía, Cuando ya de la boda, Un mes pasado había, Quiso probar como antes, Y al molino fundía, Probó a frenar la rueda, Como era acostumbrado, Cayó piernas arriba, Se golpeó al costado, Levantándose el necio, Deseóle mal lado, Ay, molino valiente, Te vea yo casado, A la mujer primera, Tanto y tanto la amó, Que a la otra doncella, Ya nunca tomó, No paró más la muela, Ni aún en ella pensó, Así aquel de baneo, El gran loco domó, Eres padre del fuego, Pariente de la llama, Más arde, Y más se quema, Aquel que más te ama, Amor, A quien te sigues, Le quemas el cuerpo, Y el alma, Destrúyeslo, Del todo como el fuego y la rama, Los que no te probaron, En buen día nacieron, Vivieron sin cuidado, Nunca se entristecieron, Desde que te encontraron, Todo su bien perdieron, Como le pasó a las ranas, Cuando un rey exigieron, Fábula de las ranas, Que pidieron rey a Júpiter, Las ranas, En un lago cantaban y jugaban, Ningún temor tenían, Bien tranquilas estaban, Hicieron caso al diablo, Muy mal se aconsejaban, Pidieron rey a Júpiter, Muchos se lo rogaban, Envióles don Júpiter, La viga de un lagar, La más grande que pudo, Cayó en aquel lugar, Hizo el golpe del fuste, A las ranas callar, Más, Ven pronto, Que no era rey para domar, Se suben a la viga, Cuantos pueden subir, Dijeron, No es buen rey, Para nosotros, Lo servir, Pidieron a don Júpiter, Cual solían pedir, Don Júpiter, Con ira, Tuvo las que oír, Como rey, Envióles, Sigüeña carnicera, Que recorría el lago, Por toda su ribera, Andando pico abierto, Y con gran tragadera, De dos en dos, A las ranas, Comía muy ligera, Quejándose a don Júpiter, Dieron voces las ranas, Señor, Señor, Socorrenos, Tú que matas y sanas, El rey que tú enviaste, Por nuestras voces vanas, Nos da muy malas tardes, Y peores mañanas, Su vientre nos sepulta, Su pico nos estraga, De dos en dos nos come, Nos abarca y nos traga, Defiéndenos, Señor, Señor, Tu ira apaga, Otórganos tu ayuda, Acaba ya esta plaga, Respondióles don Júpiter, Tenéis lo que pedisteis, El rey tan reclamado, Por cuantas voces disteis, Vengue vuestra locura, Pues en poco tuvisteis, La libertad tranquila, Sufrid, Pues lo que hicisteis, Quien tiene lo bastante, Dese por bien pagado, El que puede ser libre, No quiere ser atado, No desee inquietudes, Quien vive sosegado, Ser libre, independiente, No es con oro comprado, Así acontece siempre, A todos tus vencidos, Eran de sí señores, Y están por ti oprimidos, Tú después, Solo piensas, En que estén sometidos, Sus cuerpos y sus almas, Serán por ti sorbidos, Te suplican en vano a ti, Don amor, No te apiadas de nada, Y tan presos los tiene, Los tiene tu cadena pesada, Que no pueden huir, De esa vida amargada, Responde a quien te llame, Vete de mi posada, No quiero tu visita, Vete de aquí, Varón, Das al cuerpo miseria, Trabajo y desazón, De día y por la noche, Eres fino ladrón, Al hombre descuidado, Hurtasle el corazón, Al punto que lo robas, Al punto lo enajenas, Lo das a quien no lo ama, Torturásle con penas, Va el corazón sin cuerpo, Gimiendo en tus cadenas, Pensando y suspirando, Por las cosas ajenas, Hacésle andar, Volando como la golondrina, A menudo, Confuso su daño no adivina, Ora, Piensa en sus males, Ya piensa en mergelina, De diversas maneras, Le acribilla tu espina, Pone su pensamiento, A jornadas trescientas, Recorre todo el mundo, Siempre que tú le tientas, Le dejas solo, Y triste en medio de tormentas, Y aquella que no le ama, Tú siempre se lamentas, Varón, ¿Por qué me buscas? ¿Qué es lo que te areudo? ¿Para qué me persigues? Vienes me manso y quedo, Nunca me hace una seña tu ojo ni tu dedo, Y eresme el corazón, Triste vuelves al dedo, No te puedo coger, Tal es tu maestría, Y aunque yo te apresara, Nunca te mataría, Mas tú, Cuando me coges, Tal es tu altanería, Que sañudo me mata, Sin piedad, Noche y día, ¿Qué te hice? ¿Por qué no me diste la dicha, En ninguna que amé, Ni en la dama bendicha? De cuanto imaginé, Siempre salió desdicha, En mal día te vi, La hora fue maldicha, Cuanto más aquí estés, Más contigo me ensañó, Más hallo, Que decirte al pensar cuánto daño, Siempre de ti me vino, Con tu sutil engaño, Andas hurdiendo siempre cubierto, En tu mal paño, En tu mal paño. ¡Gracias! Gracias.